Muy bien amigos, estamos de vuelta y atentos con lo que es noticia ahora, porque un operativo de allanamiento se está realizando esta mañana. Leslie Rosas, buenos días, adelante por favor. Buenos días Alicia, Fátima, sí hubo gran movimiento durante esta madrugada en medio de este terremoto político por el caso de Patricia Benavides. Y es que desde las 2 de la mañana se vienen realizando allanamientos y deserrajes a al menos 5 viviendas, 5 inmuebles, en medio de este marco de los asesores en la sombra de la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides. Este operativo lo lidera el fiscal Freddy Niño, provincial del equipo especial de fiscales contra el poder. Y nos encontramos en estos momentos en el distrito de Miraflores, frente al edificio en donde vive el abogado José Luis Aullón, uno de los investigados quien junto con el ex ministro aprista Hernán Garrido Leca, habrían pues estado dentro de, digamos, la sombra, los operadores de Benavides para lograr la suspensión del fiscal Rafael Vela, como coordinador de las fiscalías del lavado de activos y el equipo especial Abayato. Eso es, digamos, un poco la tesis fiscal por la que en este momento vemos que en el sexto piso, en la vivienda de este abogado se encuentra personal de la fiscalía realizando todas las diligencias correspondientes en medio de este gran operativo que se viene desarrollando desde las 2 de la mañana. Pero no es el único lugar, ¿no? Como mencionaba, otro de los involucrados es el ex ministro aprista Hernán Garrido Leca, él también está, la vivienda de este personaje está siendo allanado en este momento, y junto a él también la de Rudy Aguedo, ¿no? Que de acuerdo con la orden judicial es investigado por haber actuado en representación de Fernández Gerí en reuniones con los ex asesores de Benavides, Jaime Villanueva, que veíamos hace algunas semanas, pues cumplía una presión preventiva, preliminar, y de Miguel Girao, ¿no? Con el objetivo de suspender Abela, ¿no? Estos son algunos de los allanamientos que se vienen realizando desde las 2 de la mañana. Nosotros estamos atentos a las informaciones que se vayan a ir, digamos, en estos momentos descubriendo, ¿no? En medio de esta noticia en desarrollo, Alicia Fátima. Bien, Leslie. Gracias por la información. Entonces, se está dando un operativo de manera simultánea en las viviendas de estos personajes involucrados, entre ellos Hernán Garrido Leca, político conocido, ex ministro de Estado, ¿no? Cuya vivienda estaría también siendo parte de este operativo. Correcto. Regresaremos con Leslie cualquier momento. Ahora vamos a avanzar con más temas.